Las empresas petroleras que han sido atacadas con la incineración de algunos vehículos han tomado la decisión de suspender las labores a 700 trabajadores de estas empresas petroleras hasta que el orden público vuelva a mejorar. Por los ataques a los vehículos por parte de la guerrilla donde han resultado incineradas dos bucetas, las empresas petroleras han tomado algunas medidas de seguridad con sus trabajadores para no enviarlos a los complejos petroleros. Las empresas han tomado como una medida de precaución bajarle o tratar de resguardar la integridad de los trabajadores. Han declarado una fuerza mayor, no todas. En esta fuerza mayor los trabajadores dejan de percibir salario pero siguen vinculados a la empresa y por ende pues están recibiendo su seguridad social. Según Luis Álvarez, presidente del sindicato Unión Sindical Obrera Uso Arauca, las empresas petroleras declararían la fuerza mayor con algunos trabajadores del complejo petrolero. Se espera que se baje un poco la temperatura del tema de orden público para reiniciar labores. Las empresas que están laborando son las que están directamente relacionadas con la operación y algunas empresas con trabajos que son vitales para la operación estarían laborando. Quiere decir esto que algunas empresas declararían fuerza mayor parcial en algunos trabajadores, no en todos. Para el líder sindical, la empresa Tecnio Oriente sería la primera en tomar esta medida. Bueno, hasta ahora tengo conocimiento de Tecnio Oriente, sé que hay otras pero no confirmadas todavía por parte del sindicato. Aproximadamente unos 700 trabajadores de las empresas petroleras se verán afectadas por las medidas que tomaron las empresas petroleras. Afectados serían aproximadamente unos 700 trabajadores que entrarían en este proceso de fuerza mayor. El sindicato de la USU Arauca se reunió con la Occidental de Colombia, OTSI, para tratar este tema que afecta a los trabajadores. Nosotros estuvimos reunidos con Occidental de Colombia evaluando la situación y buscando alternativas para mitigar los riesgos hacia los trabajadores. Entonces, precisamente parte de las recomendaciones que salen acá es mientras que se hacía la reunión con la alta jerarquía de la fuerza pública para poder mirar de qué manera se mitigaban estos incidentes. De tal manera que por prevención se han dejado solamente lo operativo y se ha dejado lo vital para que funcione la empresa. Esto como una medida. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo puede durar el problema de orden público que pasa en la región. La Occidental de Colombia, OTSI, fue quien se reunió con el Ejército Nacional para tratar el tema de la seguridad en las vías. Nosotros no nos hemos reunido con la fuerza pública, nos hemos reunido con Occidental. La que se reunió con la fuerza pública fue Occidental buscando alternativas en el tema de seguridad. El sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso, Arauca, se opone a las caravanas escoltadas por los miembros de la fuerza pública. A uno no nos la han manifestado. Nosotros lo que sí nos oponemos como organización sindicato son las caravanas militarizadas. En eso sí sabemos que hay unas amargas experiencias del pasado, en el cual pues lo que hizo fue empeorar la situación y que resultado de ello pues tuvimos también algunos compañeros, resultado de ello pues tenemos un compañero que fue avaleado y asesinado en estas dinámicas. Por el momento se quedarán aproximadamente unas 700 personas sin laborar en los complejos petroleros hasta que se mejore el orden público en el departamento de Arauca. ¡Gracias!